Hola, bienvenidos a una nueva lectura Esta vez estuve leyendo sus mensajes en TikTok Entonces pensando en que les gustan las lecturas largas Hoy vamos a leer una de las aventuras de Sherlock Holmes Y el título es los tres estudiantes durante el año 1886 Y en virtud de varias circunstancias que creo innecesario decir ahora Tuvimos Holmes y yo que pasar algunas semanas en cierta capital Donde existe una importante universidad Ahí fuimos actores de una aventura bastante extraña Y a pesar que tengo autorización para narrarla He de hacerlo con las mayores reservas Porque si llegara a saberse quienes eran las personas que intervinieron en este asunto Sería causa de gran escándalo Esta necesaria indiscreción ha estado a punto de obligarme a callar por completo A no ser porque en esta ocasión como en ninguna otra Mi héroe demostró su talento y sus maravillosas cualidades de observador Hechas estas alvedades empezaré la narración con la seguridad De que bajo los nombres supuestos de que me valgo No adivinaréis los verdaderos Vivíamos Sherlock Holmes y yo en una casa cerca de una librería Donde mi amigo pasaba largas horas ojeando pergaminos y códices de la edad media Era su pasión favorita Y aquellos estudios le sirvieron para salir airoso De cierta aventura que narré algún día Una tarde Casi anochecido Recibimos la visita del señor Hilton Solmes Antiguo amigo nuestro y profesor del colegio de St. Luke El señor Solmes era un hombre alto y delgado Venía de tal convulso y agitado Que a pesar de ser bastante nervioso Comprendí que debía de ocurrirle algo muy extraordinario Espero señor Holmes Dijo al entrar Que tendréis la amabilidad de escucharme unos segundos Acudo a vos lleno de esperanza Únicamente vos podéis romper el misterio Y descubrir lo que ha pasado hace un momento en el colegio Lo siento mucho Contestó Holmes secamente Pero ahora estoy ocupadísimo Y os agradecería que dierais parte al juez No por dios de ninguna manera Se sabe donde empieza la acción judicial Pero se ignora donde termina Además se trata de un asunto de tal índole Que debemos evitar el escándalo Vuestra discreción iguala a vuestro talento Yo os suplico querido Holmes Que me atendáis Mi amigo se encogió de hombros sin contestar Entonces Solmes aprovechó aquel tácito consentimiento Y empezó a hablar apresuradamente Ante todo debo deciros Señor Holmes Que mañana se celebran las oposiciones para la pensión Fortescue Yo soy uno de los examinadores Y estoy encargado de la asignatura del griego He mandado a imprimir el tema Y hemos procurado que permanezca en el mayor secreto Pues de saberse antes de tiempo Facilitaría mucho la traducción a los opositores Hoy a las 3 recibí las pruebas Y me puse a corregirlas cuidadosamente A las 4 y media todavía me faltaba más de la mitad Pero sin embargo lo dejé para ir a tomar una taza de té En casa de uno de mis colegas Volví al cabo de una hora Ya sabéis amigo Holmes Que las puertas de mi despacho son dobles Es decir Primero hay una de madera Y luego una mampara de valleta verde Al llegar a la primera Quedé asombrado Viendo puesta la llave de la cerradura Y al registrarme Creyendo en un olvido mío Me encontré la de mi uso particular Indudablemente aquella otra Debía ser la de mi criado Paunister Os advierto que este Paunister Está hace 10 años en la casa Y nunca he tenido la menor duda Respecto a su honradez Enseguida comprendí que mi criado Abrió el despacho para entrarme la taza de té Que tengo la costumbre de tomar todas las tardes Y al ver que no estaba Salió inmediatamente Olvidándose de quitar la llave de la cerradura Este olvido Que en otras circunstancias No hubiera originado daño alguno Ha causado un mal enorme En cuanto entré Vi que habían trastocado en mi mesa El tema griego estaba impreso Sobre tres cuartillas que yo dejé Unas encima de otras Ahora una se hallaba en el suelo La otra en la mesita colocada cerca de la ventana Y la tercera en el sitio donde yo la había dejado Holmes hizo un movimiento La narración empezaba a interesarle La primera cuartilla La primera cuartilla Era la del suelo Dijo La segunda próxima a la ventana La tercera la de la mesa Eso es Contestó asombrado el profesor ¿Cómo lo habéis acertado? Pa No tiene importancia Luego os lo diré Continuad Al principio Pensé que Bownister Se había permitido Remover mis papeles Pero al interrogarle Y oír sus protestas Me he convencido De que no había sido él Indudablemente Debió ser alguno Que al pasar Vio la llave en la puerta Y al comprender Que yo estaba fuera Entró con objeto De copiar la traducción La importancia de la pensión Es lo suficiente Considerable Para arriesgarse Un poco Bownister casi se desmayó Al saber lo ocurrido Y yo mismo Tuve que servirle Un vaso de agua Para tranquilizarlo Luego se dejó caer En un sillón Mientras Yo examinaba El despacho El intruso Había dejado Algunas huellas Detrás de sí Sobre la mesita Que hay cerca De la ventana Me encontré Unos pedacitos De madera Y una mina rota Lo cual demostraba Que el granuja Quiso copiar el texto Con tanta precipitación Que rompió la punta Del lapicero Y tuvo que afilarlo Bien Lo que he permitido tomar Descuidado Habéis logrado Excitar mi curiosidad Comentó Holmes Levantándose Y poniéndose el abrigo Y tendré mucho gusto En ayudaros ¿Entró alguien A vuestro despacho Cuando tenías Las pruebas Sobre la mesa? Sí Sí Un tal Tuland Raz Estudiante indio Que vive en el segundo piso Vino a preguntarme Algunas cosas Respecto del examen Piensa tomar parte En las suposiciones Sí Podía verse A simple vista Lo que eran Las cuartillas Creo que sí Y no ha entrado aquí Nadie más Que ese muchacho No Sabía que tenías Las pruebas En vuestro poder Excepto el impresor No Y Paunister No Creo que no ¿Dónde lo habéis dejado? Pobrecillo Lo he dejado enfermo Aplanado en el sillón ¿Habéis dejado La puerta abierta? Sí Pero guardé Los papeles Bajo llave Perfectamente Resulta que De no ser El estudiante indio La persona Que ha copiado Las pruebas Debemos suponer Que el copista Se enteró De su valor Casualmente No es eso Así lo creo Holmes sonrió Bueno Vamos allá Menis Watson El despacho De nuestro cliente Estaba situado En la planta baja Del edificio Y centraba Él por una puerta A cuyo pie Morían Cuatro o cinco Gastados escalones De piedra La ventana Era de forma Ojival Y daba sobre Un jardín Uno de esos Jardines sombríos Y silenciosos Que hay en los hospitales Y en los colegios En los pisos superiores Habitaban los tres estudiantes De los cuales No había hablado El profesor Cuando llegamos Era ya de noche Y antes de entrar Holmes se detuvo Delante de la ventana Y alzándose Sobre la punta De los pies Echó una mirada Al interior De la habitación No es demasiado Estrecha Para dejar pasar A un hombre Observó Nuestro guía El intruso Debió de entrar Por la puerta Claro Contestó Holmes Sonriendo Siempre Y mirando De un modo Extraño A Sooms Queréis guiarnos Puesto que aquí Ya no hacemos nada El profesor Nos condujo Hasta la puerta Y él y yo Quedamos en el umbral Mientras Holmes Examinaba Atentamente La alfombra Aquí no se ve señal Alguna de pasos Dijo después De un rato Lo cual No tiene Nada Particular En vista De los secas Que están Las calles Seguramente Vuestro Criado Debe estar Ya repuesto De su accidente ¿En qué sillón Lo dejaste? En aquel Cerca de la ventana Ya ya Al lado De la mesita Ya podéis entrar Ahora vamos A examinar La mesita Me parece Que podemos Reconstruir La escena Perfectamente El individuo Al entrar Vio las cuartillas Las cogió Una por una Y vino A leerlas Aquí Junto a la ventana Desde donde Dominaba El jardín Y podía veros Venir No pudo verme Porque entré Por una puerta De escape Conformes Pero eso No lo sabía Él Veamos Las pruebas La ha ido Cogiendo Una por una Y copiándolas Cuando estaba A la mitad De la segunda Os sintió Y apenas Si tuvo tiempo Para escapar Sin cuidarse De ponerlas En orden Para evitar Que os enteraseis De lo que había Pasado No recordáis Haber oído Ruido Al entrar No El individuo Escribía Tan apresuradamente Que se le rompió La punta Del lapicero Y tuvo Que afilarla Esto Amigo Watson Es un dato Importantísimo Por él Por él Sabemos Que el lapicero Era de los caros De color azul Obscuro Con el nombre Del fabricante En letras plateadas Y debe tener Ahora unos Cuatro centímetros Aproximadamente Busca del lapicero Amigos Holmes Y hallaréis Al hombre Ah Se me olvidaba Decir Que la navaja Tenía la hoja Ancha Y mal afilada El profesor Parecía Algo asombrado De la seguridad Con que hablaba Holmes Comprendo Todas esas Observaciones Menos la De la extensión Del lapicero Holmes Enseñó Una de las astillas En la cual Se veía Claramente Dos N ¿Lo comprendéis Ahora? Tampoco Falla Watson Continúa Sherlock Volviéndose Hacia mí Veo que Ya no sois Vos Solo El que tarda En comprender Las cosas Ya sabéis Señores Que El mejor Fabricante De lápices Es Johann Faber Y como Estas Dos N Son las Últimas Del nombre Creo que Podemos calcular Casi seguramente El espacio Que ocupa El apellido Y sin darle Tiempo al profesor Para que contestara Cogió la mesita Y la trago Hacia la luz La copia Ha debido Ha debido Ser hecha En papel Pasta Porque si hubiera Sido fino Habrían quedado Señaladas Las letras Sobre el cuero Veamos La mesa Aquí están Los montoncillos De tierra Y que tienen Una forma Bastante Particular Parecen Pirámides Minúsculas Ah Aquí está La raspadura Sabéis Únicamente Exactamente Iguales A los que Habíamos Encontrado Encima De la mesa Holmes Puso Ambos Sobre la palma De la mano Y colocándose Bajo la luz Los comparó Ya veis Amigos Somes Que vuestro Visitante Os ha dejado También Tarjeta En la alcoba Y para ¿Y para qué Había entrado Ahí? Muy sencillo Como se enteró De vuestra Llegada Cuando ya no Tenía tiempo De escapar Cogió Todo lo que Pudiera Comprometerle Y corrió A esconderse En la alcoba ¿Creeís Amigo Holmes Que mientras Yo hablaba Con Bownister En el despacho Teníamos Prisionero Al intruso En la alcoba Estoy Seguro De ello Entonces Ya varía La cosa Habéis mirado Esa otra Ventana Si Por ahí Puede pasar Un nombre Perfectamente Pero no se Trata Ahora De eso Me habéis Dicho Que en los Pisos De arriba Viven Tres Estudiantes ¿No es cierto? Si Muy bien Para entrar En sus Cuartos Tienen que Pasar Necesariamente Por delante De vuestra Puerta Si Se presentan Los tres A las Oposiciones Si Sospecháis De alguno De ellos Son Estudo Momento Hombre Esa es Una Cuestión Muy Delicada No se Debe Sospechar De nadie Sin tener Pruebas Bueno Decidme Las sospechas Y yo me Encargaré De justificarlas Voy a Intentar Describiros El carácter De cada Uno De ellos El que Vive En el Primer Piso Se llama Gilchrist Y es Un muchacho Muy estudioso Dotado De más De unas Fuerzas Herculeas Toma Parte En los Juegos De rugby Y es De los Primeros Sportsmen Del colegio Por su Parte Su Padre Se Llamaba Sir James Gilchrist Y se Arruinó En las Carreras De caballos El Estudiante Del Segundo Se Llam Dauland Ras Es Un Indio Muy Reservado Y Melancólico Como Todos Los De su Raza Es Muy Trabajador Sobre todo En el Griego Que le Resulta Más Difícil En el Tercero Vive Miles McLaren Es Uno De los Muchachos Más Inteligentes Y Más Listos De la Universidad Pero Muy Inconsecuente En el Trabajo Estuvo A punto De ser Expulsado Hace Poco Por un Escándalo Que Dio En una Casa De Juego Durante Ese Último Trimestre No Ha Estudiado Una Palabra Y Me Parece Que No Debe Estar Muy Bien Preparado Para El Examen Bueno Para Concluir Interrumpió Holmes Este Este Último De Quien Sospecháis Hombre Yo No Digo Tanto Pero De ser Alguno De Los Tres Creo Que Este Sería El Más Capaz De ello Bien ¿Queréis Llamar Al Creador Bonister Era Un Cincuentón De Pequeña Estatura De Rostro Pálido Y De Cabellos Grises No Parecía Muy Tranquilo Todavía Y De Cuando En Cuando Le Recorrería El Cuerpo Un Estremecimiento Nervioso Estamos Haciendo Conjeturas Respecto Al Suceso De Esta Tarde Le Dijo Su Amo En Cuando Entró Creo Preguntó Holmes Que Dejasteis Olvidada La Llave En La Cerradura Si Señor Y No Os Parece Muy Extraña Esta Coincidencia De Que Se Os Olvidara Precisamente El Día En Que Estaban Las Pruebas Del Tema Sobre La Mesa Desgraciadamente Señor Me Ocurre Muchos Días La Misma Cosa A Que Hora Entrasteis En El Despacho Poco Después De Las Cuatro Y Media Es La Hora En Que Suele Tomar El Té El Señor Profesor Cuanto Tiempo Estuvisteis Dentro Del Cuarto Muy Poco Salí En Seguida Tiendote La Falta Del Señor Visteis Los Papeles Que Había Sobre La Mesa No Señor Como Explicáis El Que Os Olvidara La Llave En La Cerradura Pues Como Llevaba Las Manos Ocupadas Con El Servicio Del Té La Dejé Para Volver En Cuanto Lo Dejara En La Cocina Luego Se Se Olvidó Creo Que Cuando Os Llamó Vuestro Amo Y Os Contó Lo Que Pasaba Os Emocionasteis Mucho Es Cierto Como Que En Los Años Que Llevo En La Casa No Había Ocurrido Una Cosa Semejante Donde Estabais Cuando Os Sentisteis Mal Que Donde Estaba Ahí Frente A La Puerta Pues Entonces Me Parece Muy Extraño Que En Lugar De Sentarte En Una De Las Sillas Que Tení Ahí Cerca Vinierais A Este Sillón El Criado Se Encogió De Hombros Creo Que Lo Hizo De Un Modo Inconsciente Observo El Profesor Permanecisteis En El Cuarto Después De Haberse Marchado Vuestro Amo Continuó Holmes Como Si No Hubiese Oído Nada Un Rato Más Luego Cuando Me Encontré Algo Más Tranquilo Salí Y Cerré La Puerta Con Llave Sospecháis De Alguno De Nadie Absolutamente No Puedo Creer Que Ninguno De Los Estudiantes De Este Colegio Sean Capaces De Una Acción Semejante Habéis Contado A Alguno De Los Tres Estudiantes Lo Que Ha Sucedido No señor No les he dicho Una sola palabra Está bien Ahora Continuó Holmes Volviéndose Hacia el Profesor Salgamos Al jardín Si no Tenéis Inconveniente Encima De La Ventana Del Piso Bajo Brillaban Las Otras De Los Demás Pisos Vaya Los Tres Pájaros Están En Sus Nidos Exclamó Holmes Levantando La Cabeza Calla Me Parece Que Uno De Ellos Está Algo Nervioso Efectivamente En el Cuadro De Luz De La Segunda Ventana Se Veía Pasar Y Repasar La Silueta De Un Hombre Podríamos Visitar Ahora A Esos Caballeros Preguntó Sherlock Ya Lo Creo Contestó Holmes Como Precisamente Estos Tres Cuartos Son Los Más Antiguos Del Colegio Constantemente Se Enseñan A los Forasteros Y a Todo El Que Desea Verlos Venid Ah Se Me Olvidaba Murmuro Holmes Mientras Esperábamos Que Abriera Gilchrist La Puerta Ni Una Palabra Respecto De Nuestros Nombres Eh Son Un Cerrojo Y Entre Nosotros Apareció Un Joven Alto Y Rubio Que Nos Saludó Muy Cortesmente Y Que Al Decirle So El Falso Objeto De Nuestra Visita Nos Dejó Pasar El Cuarto Era Una Curiosa Muestra De Arquitectura Medieval Y Le Agrado De Tal Modo A Holmes Que Sacando Un Papel Y Un Lápiz Se Puso A Dibujar Uno De Los Rincones Al Poco Rato Sin Duda Porque Dibujaba Precipitadamente O Porque Apretaba Demasiado Se Le Rompió El Lápiz Y Rogo Al Estudiante Que Le Prestara El Suyo Así Como El Corta Plumas Igual Contratiempo Le Sucedió En El Cuarto Del Indio Un Hombrecillo Silencioso Y De Curva Nariz Que Nos Miró Con Ojos Reselosos Y Que No Pudo Disimular Su Satisfacción Cuando Terminaron Los Estudios Arquitectónicos De Holmes En El Tercer Piso No Pudimos Entrar La Puerta Permaneció Cerrada Y A Nuestro Campanillazo Contestaron Unos Gruñidos A Nuestras Súplicas Una Voz Irritada Dejadme En Paz No Tengo Ganas De Perder El Tiempo En Tonterías Vaya Un Hombre Maleducado Murmuró Nuestro Guía Mientras Bajábamos La Escalera Seguramente Ignoraba Que Era Yo Uno De Los Que Llamaban Pero De Circunstancias No Deja De Ser Algo Sospechoso Podrías Decirme Que Estatura Tiene Preguntó Holmes Soms Y yo Le miramos Asombrados Hombre No Sé Es Más Bajo Que Gilchrist Y Un Poco Más Alto Que El Indio Deben De Unos Cinco Pies Aproximadamente Gracias Esto Tiene Mucha Importancia Vaya Amigos Soms Buenas Noches El Profesor No Pudo Contener Una Exclamación De Asombro ¿Cómo? Pero Me dejáis Así Amigo Holmes Tened En Cuenta Lo Terrible De Mi Situación Ya Sabéis Que Mañana Son Los Exámenes Y Yo No Puedo Consentir Que Esto Quede Así En La Incertidumbre No Hagáis Nada Absolutamente Mañana En Cuando Amanezca Vendré Por Aquí Y Hablaremos Hasta Tanto Dejad las Cosas Como Están Soms Inclinó La Cabeza Convencido Por La Seriedad Que Tenían Las Palabras De Sherlock Está Bien Holmes Estamos Conformes Eh Me Voy A Llevar Esta Tierra Y Las Astillas Hasta Mañana Salimos Salimos Al Jardín En La Ventana Del Segundo Se Veía Pasar Y Repasar La Silueta Del Indio En Las Otras Dos Nada Rompía La Serenidad De La Luz Que Os Parece Amigo Watson Me Dijo Holmes Ya En La Calle Como Veis Se Trata De Un Asunto Lleno De Interés Entre Esos Tres Estudiantes Está El Culpable Por Cual Preguntas Yo Por Ese Moso Del Tercero Que Nos Ha Recibido De Un Modo Tan Poco Cortés Además Es El De Peor Reputación De Los Tres Sin Embarco No Deja De Extrañarme La Agitación Del Indio Eso No Tiene Nada De Particular Ya Sabéis Que Hay Mucha Gente Que Pasea De Ese Modo Para Aprenderse Las Cosas De Memoria Si Pero Nos Ha Mirado De Un Modo Muy Extraño Me Parece Que Vos Hubierais Hecho Lo Mismo Si Os Interrumpieran Del Modo Que Nosotros Lo Hemos Hecho En La Víspera De Un Examen Además Ni Su Lápiz Ni Su Navaja Corresponden A Las Huellas Que Hay En Estas Astillas Lo Que Me Preocupa Es El Papel Que Ha Juzgado Pa Un Esther En El A Carta Cabal Y A Mi También Y Eso Es Lo Que Me Desconcierta Cómo Ha Podido Un Hombre Semejante Calla Aquí Hay Una Librería Entramos En Las Cuatro Librerías Que Existen En La Ciudad En Todas Ellas Enseñó Holmes Las Recordaduras De Lápiz Pidiendo Otro Igual Y En Todas Ellas Le Contestaron Lo Mismo Que No Tenían Lápices De Car Etc Holmes Dijo Que No Y Salió De La Última Tienda Con Un Gesto De Aburrimiento En La Cara Vaya Vamos A Casa Me Dijo Después De Un Rato De Silencio Es Hora De Cenar Y Sobre Todo No Debemos Olvidar A Ese Pobre Soms Durante La Cena No Hablamos Una Sola Palabra Y Yo Respeto El Silencio De Mi Antiguo Amigo Al Verle Absorto Y Preocupado A La Mañana Siguiente Poco Después De Las 8 Entro En Mi Cuarto Cuando Yo Terminaba De Arreglarme Estás Ya Amigo Watson No Hago Más Que Pensar En El Pobre Soms Y En El Rato Que Estará Pasando ¿Tenéis Algo Bueno Que Decirle? Si Si Habéis Hallado La Solución Del Problema Si Querido Watson He Descubierto El Problema Por Alguna Vez Tan Sonriente Y Tan Madrugador Hace Dos Horas Que Estoy En Pie Y No He Perdido El Tiempo Mirad Y Me Enseñó Tres Montoncillos De Tierra De Forma Piramidal Si No Me Engaño Ayer No Teníais Más Que Dos Dije Justo El Otro Lo He Encontrado Esta Mañana Y Me Parece Que Los Tres Proceden Del Mismo Sitio Daos Prisa Querido Watson Y Vamos A Tranquilizar A Ese Buen Señor Sops El Misero Profesor Nos Recibió Con Los Brazos Abiertos Y El Rostro Desencajado Gracias A Dios Exclamó En Cuando Nos Vio Entrar Ya Empezaba A Temer Que Me Hubieseis Abandonado ¿Qué Hay Se Pueden Celebrar Los Exámenes Tomar Aparte En Ellos ¿Sabes Yo Quién Es? Creo Que Si Y Para Guardar Mayor Reserva En Este Asunto Me Parece Que Debemos Constituir Nosotros Mismos Un Tribunal De Honor Tened La Bondad De Sentaros Aquí Vos Watson A Este Lado Y Yo En Medio Me Parece Que Así Tenemos Cierto Aspecto De Jueces ¿Verdad? Hacerme El Favor De Tocar El Timbre Entró Paunister Y Al Vernos En Tal Guisa Tuvo Un Momento De Vacilación Y De Temor Cerrad La Puerta Dijo Gravemente Holmes Y Ahora Paunister Vais A Explicarnos Clara Y Sencillamente El Suceso De Ayer El Criado Valideció Más Aún Y Le Temblaron Un Poco Las Piernas Ya He Dicho Todo Lo Que Sabía Señor No Tenéis Nada Que Añadir Nada Absolutamente Está Bien En Ese Caso Hablaré Yo Ayer Por la Tarde Os Sentaste En Ese Sillón Para Ocultar Un Objeto Olvidado Por El Individuo Que Entró Frutivamente En Esta Habitación El Rostro Del Criado Se Tornó Líbido No De Amigo Paunistar Después Cuando Se Marchó El Señor Sons Por Segunda Vez Sacaste De La Alcoba Al Intruso Paunistar Tuvo Que Apoyarse En El Respaldo De Una Silla La Lengua Salió A Humedecer Los Secos Labios No No En Esa Habitación No Había Nadie Vamos Paunistar Hasta Ahora Podíais Haber Dicho La Verdad Pero Afirmando Eso Mentís A Sabiendas No Os Juro Señor Holmes Que Vamos Vamos Paunistar Os Juro Que No Había Nadie Bien Ya Que Os Empeñáis En No Confesar La Verdad Tendremos Que Prescindir De Vos Pero No Os Mováis De Aquí Soms Continúa Sherlock Dirigiéndose Al Profesor Queréis Tener La Bondad De Subir En Busca De Gilchrist Y Bajar Con Él Un Instante Después Estaban El Profesor Y El Estudiante En El Despacho Los Ojos Azules Del Joven Se Fijaron Inquietos En El Querido Señor Gilchrist Empezó Holmes Estamos Aquí Completamente Solos Y Nadie Nunca Sabrá Lo Que Va A Pasar Seamos Francos Deseamos Saber La Razo De Por Que Un Hombre Tan Honrado Y Tan Caballero Como Vos Ha Podido Cometer La Acción Que Habéis Cometido Ayer En Este Despacho El Joven Retrocedió Y Pálido Azorado Miró Con Con Aire De Con Reproche A Ponister No 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 Señor Gilchrist Exclamó Inconsciente Yo no he dicho nada Verdad es Pero ya no hace falta Esas protestas De inocencia Son toda Una acusación Continuó Holmes Ya comprenderéis Señor Gilchrist Que Después De esas Palabras Vuestra Situación No Es Nada Agradable Y El Mejor Partido Que Podéis Tomar Es El De Confesarlo Todo Francamente El Estudiante Dudó Algunos Minutos Luego Perdiendo Su Sangre Fría Se Dejó Caer De Rodillas Y Hundiendo La Car Entre Las Manos Empezó A Sollozar Vamos Vamos Dijo Bondadosamente Holmes Veo Que No Estáis Corrompido Del Todo Y Que Cometisteis Esa Falta En Un Momento De Ceguedad No Es Eso Bien Lo Comprendo Y Para Quitarlos La Vergüenza De Hablar Yo Explicaré Lo Ocurrido Ya Me Interrumpiréis Si Me Equivoco En Alguna Cosa En Cuanto Me Dijisteis Amigos Zoms Que Nadie Absolutamente Sabía Que Estuvieran Aquí Las Pruebas Comprendí Claramente La Cosa No Había Que Pensar En El Impresor Puesto Que Este Individuo Pudo Copiarlas En La Misma Emprenta Sin Exposición De Ningún Género Tampoco Sospeché Del Estudiante Indio Porque Estando Arrolladas Las Pruebas Como Podía Adivinarse Que Clase De Papeles Eran Y Menos Era Lógico Pensar En Que Alguien Entrara Casual Y Precisamente Cuando Vos No Estabais En La Habitación Y Si Las Pruebas Encima De La Mesa Indudablemente La Persona Que Entró Ya Sabía Esto Último Por Eso Lo Primero Que Hice En Cuando Entramos En El Jardín Fue Examinar La Ventana Pero Sin Que Se Me Ocurriera La Idea De Que Nadie Pudiese En Pleno Día Saltar Por Ahí Lo Que Yo Pretendía Era Saber La Estatura Que Debía Tener Un Hombre Para Que Viera Pasar Las Pruebas Encima De La Mesa Yo Tengo Seis Pies De Alto Y Sin Embargo Tuve Que Empinarme Para Verlas Y Por Lo Tanto El Intruso Había De Tener Una Talla Igual Cuando Menos Debía Pues Fijarme En El Estudiante Más Alto El Examen De La Habitación Me Ayudó Mucho Sobre Todo Cuando Me Dijiste Que Kilcrest Era Un Atleta Enseguida Recompose Los Hechos Y Voy A Deciros Tal Como Creo Que Sucedieron Este Joven Después De Comer Fue A Rope Y Ahí Se Entretuvo Un Rato Saltando Luego Volvió Para Estudiar Y Al Pasar Por Delante De Vuestra Ventana Su Alta Estatura Le Permitió Ver Las Pruebas Y Adivinó De Entrar A No Ver La Llave En La Cerradura Pero La Vio Y Una Curiosidad Malsana Le Empujó Hacia Adentro Al Entrar Se Quitó Los Zapatos De Sport Unos Zapatos Cuyas Suelas Están Provistas De Unos Clavos Triangulares Y Los Puso Sobre La Mesita A Propósito ¿Qué Fue Lo Que Vos Dejaste Sobre Ese Sillón Los Guantes Contestó Gilchrist Dejó Los Guantes Ahí Y Cogiendo Las Pruebas Empezó A Leerlas Una Por Una Pensando En Que Tal Vendríais De Un Momento A Otro Se Acercó A La Ventana Para Veros Venir No Ocurriéndosele Que También Podíais Entrar Por La Puerta De Escapa De Pronto Os Sintió Y Dando Un Salto Sin Tener Tiempo Más Que Para Coger Precipitadamente Sus Zapatos Se Escondió En La Alcoba Fijaos Amigos Sobs En Que La Rosadura De La Mesa Se Hace Más Profunda En La Dirección De La Alcoba Por Lo Cual Deduje Que En Esa Habitación Es Donde Se Había Ocultado El Intruso Además Ya Sabéis Que En El Suelo Debajo De La Cortina Que Tapáis La Ropa Hallamos Un Montoncito De Tierra Igual Al De La Mesa Y Añadid Que Esta Mañana He Estado En Rugby Y He Visto Que El Terreno También Correspondía A Estos Dos Montones He Acertado Señor Gilchrist Si Habéis Acertado Entonces No Tenéis Nada Que Alegar En Defensa Vuestra Exclamó Soms Perdona Señor Profesor El Asombro De Haberme Descubierto Me Ha Convertido De Tal Modo Que Durante Largo Rato No He Podido Coordinar Mis Ideas Aquí Tenéis Esta Carta Escrita Después De Una Noche Terrible Y Antes De Sospechar Que Todo Se Había Descubierto Veréis Que Estoy Resuelto A No Tomar Parte En Las Oposiciones Y Que Acepto La Plaza De Policía En Rodería Que Me Han Ofrecido Ayer Mismo Confieso Que Me Alegra No Poco El Saber Que Renunciáis A Aprovecharos De Vuestra Mala Acción Contestó Soms Pero Que Razón Ha Habido Para Que Cambiéis Tan Pronto De Parecer Gilchrist Se Volvió Hacia Bownister Aquí Tenéis Al Hombre Que Me Ha Convertido Vaya Amigo Bownister Exclamó Holmes Me Parece Que Ahora No Os Negaréis Hablar Hablaré Todo Es Muy Sencillo Y Sin Embargo A Pesar De Vuestro Talento Y De Vuestra Perspicacia No Lo Hubierais Adivinado Nunca Yo Fui Criado De Sir James Gilchrist Padre De Este Joven Y Cuando Murió Entré Aquí Lleno De Pena Por Su Desgracia Desde Entonces He Vigilado Siempre A Su Hijo Y He Procurado Que No Le Faltara Nada Y Que Fara Un Hombre De Bien Ayer Cuando Me Llamó El Señor Soms Y Me Contó Lo Que Había Sucedido Lo Primero Que Vi Fueron Los Guantes De Gilchrist Olvidados En Se Todo Lo Era el Señor Profesor En Cuando Salió El Señor Soms Entré En La Alcoba Y Puse En Salvo A Mi Antiguo Amo Al Que En Otro Tiempo Salto Sobre Mis Rodillas Si Hice Mal Castigadme Pero Tened En Cuenta Que Mis Palabras Le Hicieron Ver La Fealdad De Su Acción Y Lograron Traerle Al Buen Camino Muy Bien Bonister Dijo Hall Sinceramente Sois Una Buena Persona Y En Cuanto A Vos Señor Gilchrist Os Deseamos Un Feliz Viaje Y Confiamos En La Eternidad De Vuestro Arrepentimiento Por Favor Díganme Si Les Ha Gustado Esta Aventura De Sherlock Holmes O Cuéntenme Que Autores Les Gustaría Escuchar Aquí En Lectora ASMR Espero Que Esta Lectura Te Ayude A Relajarte Mucho Mucho Y Espero También Que Me Acompañes En La Siguiente Nos Vemos Bye Acompañes 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 Gracias.